¡Hola! ¡Muy buenas tardes a todos ustedes! Bienvenidos a una capsulita más de este su programa Aequitas et justitia perhumanist Bueno, pues hoy nos encontramos en el parque ecoturístico de Las Truchas Aquí en San Miguel Regla Así que vamos a comenzar con este paseíto Acompáñenme a esta nueva capsulita Y fíjense que ese cristo que vemos ahí les voy a platicar más adelante Pero tiene un poquito de historia Aquí en esta parte se pueden pescar truchas Y hacia allá, hacia el fondo, vemos gente que está pescando Así que vamos a comenzar Bueno, miren, les comento rápidamente Ese cristo que ven ahí al fondo de esta especie de lago Pues resulta que era un pueblo y se inundó Entonces, ese cristo es parte de una iglesia Que pues nada más quedó en la parte superior Por eso es que se ve ahí ese cristo Y así es como se ve Realmente no se alcanza a ver mucho Pero el agua es entre azulada y verdosa Pero miren, esto es impresionante Te puedes venir, se pueden tomar fotos, videos, hacer sus tiktoks Y allá exactamente se ve el cristo Así que bueno, pues vamos a seguir con este recorrido Y nos vemos ahorita Bueno, pues miren, llegamos al área del senderismo De caminar Aquí hay unas especies como de techitos Con mesitas que son para los asadores Y pues vamos a caminar Tiene un área donde puedes dar toda, toda, toda la vuelta Sí deben de traer tenis Deben de traer pues pants Y este De estos líquidos que son repelentes para mosquitos Porque hay muchos mosquitos Pero miren Todo esto Busque Para que ustedes puedan caminar ¿Sí? En esto Y van a rodear todo el parque Así que No hay aquí peligro de que se pierdan Les vaya a pasar algo Pueden venir solos Acompañados Como les decía Miren, aquí Es donde va el caudal del río Porque hay un río Y está el laguito Donde pues se pueden pescar Esto de las De las truchas Miren, aquí hay gente Que pues ya Usa sus cosas Se están comiendo Y bueno, pues aquí pueden Caminar con sus doguitos Aquí pueden traer a los doguitos A los pequeños Bebes de cuatro patas Que son pues Nuestra familia Y seguir caminando El costo de la entrada Es de cincuenta pesitos Por persona Niños menores de cinco años Pagan veinticinco pesos Las personas Que ya tienen Sesenta años Y más Con Su tarjeta Ya De los sesenta y más Pagan veinticinco pesos Si tienen descuento Para maestros No hay descuento Únicamente Para lo que son Este Personas mayores Así que Bueno, pues vamos a caminar Vamos a ver Todo lo que hay Miren Sigue siendo pues Toda esta parte De De bosque Aquí pues Va gente caminando Aquí hay para que pongas Tomaquita Miren Aquí está otra parte De los Asadores Para que pues Traigas tu carnita asada Y puedas hacer Tus alimentos Tú traes todo Estos no tienen Costo Porque ya viene incluido En el costo del parque Y Pues Así es como vamos a seguir Nuestra Caminata Así que miren Todo esto es empedrado Por eso les digo Que deben de traer Tenis Porque si no Si se pueden lastimar Hay tirolesa Hay este Atracciones Acuáticas Hay áreas infantiles Y deben de tener Mucho cuidado Porque miren Aquí Hay agua Aquí se está bombeando Miren Como se ve Se alcanza a apreciar La agüita Aquí está otra área Donde también Pues Hay agua De aquel lado Pues ya es donde Las personas pueden Pescar las truchas Y pues tú ya Las truchas que pesques Es lo que vas a pagar Por Las truchas esas No vienen incluidas Depende del peso De la trucha O de cuantas lleves Es lo que te van a costar Te las pueden cocinar aquí Si no pues Te las llevas Así que pues Vamos a seguir La caminata Y regresamos Bueno Miren Esta parte Es por donde puedes rodear Caminando Y pues vean Aquí la gente Aquí andan con los Doguitos Por ahí Miren Ahí Esta parte Es por Atrás del lago Y bueno Pues uno puede Ir caminando Tomándose fotos Eso sí Con mucho cuidado Porque Pasan accidentes O se cae uno Yo ya me andaba cayendo En una de las fotos Pero está súper excelente Y si no saben Cómo llegar Pues resulta Que Si van de Estado de México O Ciudad de México Tienen que irse Por la autopista O por la libre Hacia Pachuca Llegando a Pachuca San Miguel Regla Llegando a San Miguel Regla Que está como A unos 200 300 metros De este parque Ecoturístico Mira Así es Como Podemos Seguir Este paseíto Y ahorita Nos vemos Aquí Está el criadero Aquí uno pasa Paga Te lavas las manos Te sanitizas Tienen los permisos Como pueden ver El reglamento Pero en esta parte No entran No dejan entrar A los dogos Así que Pues yo no les recomiendo Porque los tendrían Que dejar amarrados Ahora Vamos a continuar Con este paseo Llegamos a esta parte De la fuente Que es una especie De fuente De los deseos Tú le tiras ahí La monedita Pides tu deseo Y sigues caminando Hacia acá Vemos otra parte Del parque Muchas áreas verdes Por aquí es la entrada Pasan los autos Y luego vamos A esta parte Hay cuatro motos Que es hacia la derecha Vamos a la cueva Del conde Como nos marca el mapita Lanchas Tirolesa Retos de altura Y vamos a caminar Vamos a continuar Con esta aventura Así que Acompáñenme Y vamos a divertirnos Vale mucho La pena que vengan Ustedes por aquí Y si pueden venir Y comprarle A ese señor Sus cositas No se van a repetir Saben muy ricas Y aquí se ve La otra parte Del bosque Y por allá Sigue el lago Y bueno Pues aquí Hay columpios Banquitas Está muy cuidado Excepto Déjenme decir Los baños No me gustaron Tanto Como que les falta Un poquito De higiene Y jabón Pero bueno Pues ya Uno trae aquí Hay tienditas Chiquitas Para que compres Cosas Y luego Seguimos En esta Parte Que pues aquí También te puedes Tomar unas Sotitos Ahí en esa casita Que dice El bosque De las duchas Bueno Ya vamos Caminando A esta parte Del lago Que ya es De regreso Porque la verdad Es que por la cuevita Si está un poquito Peligroso Porque está muy oscuro Y no traemos Lámparas Que alumbren Más que el celular Así que pues No nos arriesgamos Esta ocasión Porque tampoco Traemos un casco Así que pues Vamos por esta parte Donde va Pues la mayoría De las personas Y ahí está Nuevamente El cristo Así está el agua El agua Se ve como Azul Porque parece Que es agua Azufrada O parece como Agua azufrada Y pues aquí Miren Hay unas personas Una señora Con Este Una caña Que está aquí Pescando Que este es un Un pasaje Que podemos ver Y bueno Pues aquí te rentan El equipo Para que pues Tú puedas Pescar Y pues ya Las truchas Ya las pagas Aparte Como yo les decía Miren Aquí están Ellos te dan Todo Y pues el tiempo Que tú tardes Pescando Eso ya es Cosa tuya En esa parte Miren Aquí Lo que vemos De ese lado Es Por donde También se pueden Tomar fotos Puedes Pescar También De aquel lado Y ese es El criadero De las truchas Así Es como se ve Por esta parte Así que Vamos a continuar Vamos a esta parte Y bueno Pues aquí Hay para que te puedas Tomar unas fotitos En esta parte Ya está El otro lado El lago Hay lanchitas Está la tirolesa Que va por Por arriba Y para que ustedes Puedan venirse Los voy a mostrar Voy a voltear la cámara Para que ustedes vean Miren Justamente allí Va pasando el chico Con la tirolesa Yo en lo personal Les recomiendo Que si se van a aventar De la tirolesa Cuando vegan Sea de cabeza O superman En sentado Realmente no No se siente nada Lo van a disfrutar Más de cabeza O acostados Que es de superman Así que miren Aquí hay Las lanchitas Aquí hay unas casitas Aquí viene Otro de tirolesa Para que ustedes Lo puedan ver Aquí viene Aquí viene Y ahí está Realmente es una tirolesa Muy muy pequeña Porque hay otras Mucho más grandes Pero bueno Pues vamos a seguir Con este paseito Y todos juntos Así que vamos Miren Rápidamente Esta es El agua curativa Así que bueno Pues vamos a ver Este es el agua curativa Dicen que si Le pones moneditas Y te monjas Con esa agüita Pues Pues curativa No se si realmente Sea o no Pero pues vale la pena Así que Bueno Si vienen Ya saben Pasen aquí Dejen su pequeña ofrenda A los duendes Y vamos a continuar Ya después de pasar A esa parte Del agua curativa Está la entrada De la cueva del conde Diez pesitos Las lanchas Hacia allá Los retos de altura Y la tirolesa Así que pues Vamos a entrar A la cueva del conde Y vamos a ver Qué es lo que nos dicen Pues aquí está Una Pues un simbolismo De los duendes Dice que puedes pedir Un deseo Y ahí le dejas Tu monedita Así que Vamos Miren Esta es la cueva Del conde Aquí Pues hay un duende Ahí Hay una pintura Cuidado Aquí Veo pues Bueno mi hermana Esas me las pasas Y aquí Vamos bajando De este lado Es la entrada Disculpa 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 Mira No me hace caso Pero bueno Vamos a Exacto Así que Vamos a seguir Esta parte De la cueva Del conde Porque Pues si se ve Como que Hacia la izquierda Dijo Como Muy Oscura Sí Activa tu Así que vamos A activar Solamente son 150 metros De la cueva Del conde Esta es la salida De la cuevita De la cuevita Por ahí Ven las personas Está totalmente Oscuro Y aquí Es la salida Para que Ustedes Pues puedan venir Y puedan apreciar Así que Así que continuamos Así que continuamos Con la capsulita Pues ya vamos De regreso Realmente Pues no hay mucho Que decir De la cueva Del conde Porque es muy Muy pequeña Como les decía Ahí está Ahí está la salida Bajando esas escaleras De la cueva Del conde Y la verdad Es que Pueden venir Cuesta solamente 10 pesitos También tienen Diferentes paquetes Para tiroles Hay atracciones Este Extremas Como Atracciones infantiles Y bueno Pues vamos A continuar Acompáñenme Miren Llegamos A una parte Que ya es La última De De aquí Este parque Ecoturístico Bueno de esta parte Donde están las lanchas El lago Esta parte Que está muy árida Pero De aquel lado Hay unas cuevas Que son las cuevas Del deseo Y de este lado Como pueden ver Miren Ay cosita Mi doguita hermosa Está el rincón Del beso Y vamos A continuar Con el pase Y te les voy a mostrar Este rincón Del beso Que es muy Muy pequeño Y Pero Vamos Ok Y esta es la parte Donde se pueden subir En la lanchita Tiene un costo Creo que de 120 pesitos Así que vamos Este es el rincón Del beso Y aquí vamos No Está como muy Muy padre Pero este es el rincón Del beso Vamos Aquí En esta parte Caminando Y Ahí es una puerta Este es el rincón Del beso Y de aquel lado Está una hacienda También Entonces Por eso es que Aquí termina Este es el muro Del llamado Rincón del beso Para esas parejitas Aunque ya está todo Este Rayoneado Pues todavía tiene La estructura Pues de hace muchos años Tiene una pared De tabique Para evitar Que se pasen Las personas Y bueno Pues es así Así que Vámonos De regreso De esta parte Del rincón Del beso Y vamos A las cuevitas ¿Sí? Miren ahí Ya se están tomando Las fotitos Que son excelentes Para ir Porque pueden venir Solos O con la familia Con amigos Y allá Es Lo que son Las cuevas Del deseo Así que Vamos para allá Y yo se las voy Enseñando Regresamos Pues miren Esta parte De la cueva Del deseo No está como Muy muy limpia Pero es hacia el fondo Ahí se la cueva Del deseo Y son estos espacios Que no se recomienda Entrar mucho Porque sí Como que no está Como muy muy bien Haceado Está un poquito Descuidado Pero pues básicamente Esto es lo que hay En esta parte De ahí en fuera Pues todo lo demás Vale mucho la pena Para que ustedes puedan Venir y conocer Y pues ya en esta parte Pues sí Ya está como más árido Pero Este es el camino Que van a tomar Y esto es lo que van a ver Aquí En este parque Ecoturístico En San Miguel Regla Así que Vamos a continuar Con el paseo Y regresamos Bueno Miren Ya estamos aquí En la tirolesa Tiene un costo De 140 pesos Aquí En el parque Ecoturístico Las truchas En el reglamento Dicen que Únicamente Te permiten Que te avientes Sentada O parada Así que No te puedes Adoptar Acostada Ni tampoco De cabrón Te dan el equipo Completo Que es el casco Pues obviamente La arna es Que viene Sujeto a tu cadera Y voy a voltear La cámara Para que vean De donde sale Aquí Entra uno Y ahí Dan Pues tienen Todos los equipos Para que uno Pueda Pues Subirse Y pues Aquí Miren Aquí vienen Aquí vienen Aquí vienen Y así Así que Bueno Aquí tienen ellos El uniforme Y bueno Pues aquí está Así que Nos vemos En un ratito Y bueno Así que Gracias por ver el video 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 Ya estamos aquí Donde preparan las bebidas Yo me voy a comprar pues una chelada Lo que le llaman ellos Que nada más es con el bonizal Pero hay muchas otras bebidas En esos que son honguitos Tarritos Porque pues los honguitos Son como muy característicos De esta zona Miren les voy a voltear Para que vean Voy a voltear la cámara Aquí está uno de los locales Aquí está uno de los locales Venden pues nieves, aguas, bebidas preparadas En estos pues honguitos Las clascas pues micheladas Las bomichelas, las licuachelas Las esas de rotoplas Como si fueran pues este Esos de rotoplas Y pues toda esta parte es de comida De artesanías El kiosquito La música en vivo Allá pues hay más artesanías Y pues hay muchas bebidas preparadas Les digo que es la fuente de sodas Princesita Aquí hay bebidas preparadas Hay helados, dorilocos Los de leoprutas Piñas coladas Bebidas con alcohol Bebidas sin alcohol Así que bueno pues Vamos a ver qué tal les queda Yo pedí una victoria Así que ahorita regreso Miren Aquí hay más modelos Estos Los más grandes pues ya son para bebidas Más grandes O lo que es la cerveza grande Estos son para bebidas pues más pequeñas Cuando pides una de medio Cuando pides una de medio O otra de bebidas Los honguitos Los tarros Los vasos Ahí con la figura de Los tarros Los tarros Con 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 los tarros Y pues ¿Manda? ¿Ya te pidieron la mangonada? Y aquí está Y aquí está ¿Ya te pidieron la mangonada? No La cuachena Y bueno pues Vamos a seguir viendo Y ahorita les enseño Mi bebida Miren Este es el honguito Lo que sobró de la cerveza Que ahorita pues me lo voy a tomar Y esta ya es con limón y sal Porque pues yo no puedo beber mucho ya Pero está muy muy cute Este honguito la verdad Digo no sé para qué me va a servir No es pues ¿verdad? Porque si no pues ya lo tiramos Nos van a preparar El clásico chicharrón Con cuelitos Pero este Lleva lechuga En vez de Eh Col Yo lo pedí con muchos muchos cuelitos El clásico Jitomatito El limón La salecita La salsa Bueno yo sé salsa Pero lo pueden pedir Como ustedes quieran Y se los dan en un platito Para que se lo puedan ir comiendo Lo puedan disfrutar Y la verdad es que Le ponen su aguacatito Para que vean Para que aprecien Y aquí pues Hay cichitas Hay mesas Para que si quieren Se puedan sentar Eh Y les pueden preparar Lo que ustedes quieran Los clásicos dorilocos también Los bols preparados Las mangonadas La verdad es que es un lugar Bastante higiénico Miren Chequense nada más Que rico se ve Ya se me está haciendo Agua la boca Así que Vénganse para acá Ahorita que salga la chica Para entregarnos Este chicharrón Preparado Miren Vean nada más ¿Eh? Así que Bueno pues yo Los dejo Un momentito Y ahorita Regresamos Así que Vamos a darle Una mordidita Para que ustedes vean La verdad es que O sea Muy muy rico A mi me gustan mucho Estos chicharones Así que Es una de las tantas cosas Que van a poder probar aquí En este parque Ecoturístico De las chuchas De San Miguel Regla Así que Vamos a dar Otro paseito Y les voy a enseñar ¿Cómo dice? Sincrito Llora ¿Cómo dice? Llorarás Llorarás ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, el amor! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.